vamos a poner la planta, la bulaga, la vamos a poner en contacto a la piedra y simplemente por volar a jugar, se va a prender, se va a prender, se va a prender en este momento preparamos las cámaras, conces las fotos ahí, apuntamos de aquí por ahí que va el cubo y el nudo por ahí que se va a prender por ahí que se va a prender